¡Hola! ¿Qué tal? Les habla su servidor Edrey presentándoles el curso de RAID 3D creando un robot en MyACBrush. Los guiaré a lo largo de estas lecciones mostrándoles el proceso en la creación de este robot, compartiéndoles algunos tips y técnicas efectivas a la hora de modelar este grupo de personajes. Para iniciar crearemos un modelo guía muy general como referencia. Posteriormente, con ayuda del Modeling Toolkey, crearemos las distintas piezas. Aprenderemos a definir bordes y esquinas de forma correcta sin alterar geometría innecesaria, así como detallar áreas específicas que realcen a un modelo. Entenderemos la importancia de definir las características de un personaje. Y finalmente en SeaBrush crearemos detalles más finos y los regresaremos a Maya con una geometría lista para animar posteriormente. Como vemos, hay mucho por culo. Comencemos.